En Perú, pequeños grupos de manifestantes salieron a las calles de varias ciudades para protestar contra la nueva presidenta de la República, Dina Boluarte, y además exigir el adelanto de las elecciones generales. Las protestas se han concentrado especialmente en las ciudades sureñas de Ica, Arequipa, Tacna y Cusco, pero también ha habido movilizaciones en Chimbote y Chiclayo, al norte de Lima, y en la capital peruana. Los manifestantes piden el cierre del Congreso que destituyó el miércoles al expresidente Pedro Castillo. Varias empresas de transporte suspendieron la venta de pasajes a destinos del sur, puesto que manifestantes se han apostado en el ingreso de las ciudades de Ica y Arequipa, las más importantes de esa zona del país. La Defensoría del Pueblo, por su parte, recordó que los ciudadanos tienen derecho a la protesta de manera pacífica, pero que esta no puede venir acompañada de actos que violenten los derechos de terceros ni afecten los bienes públicos.